El jefe de bancada de Renovación Nacional, Nicolás Monquebel, y el secretario general de la UDI, Javier Macaya, señalaron una vez conocida la cifra publicada por el INE, que no mostró variación respecto del trimestre anterior, que es necesario que el gobierno tome medidas al respecto. Los parlamentarios de la Alianza indicaron al día que al día se están perdiendo 800 trabajos y que no se va a revertir la economía buscando culpables en los expresidentes. Nunca ha sido buena receta, ni en Chile ni en el mundo, tirar la mugre debajo de la alfombra, bajarle la importancia a los hechos y mucho menos interpretarlos políticamente en su conveniencia. Cinco meses de gobierno actual se han perdido en Chile 125.000 empleos. Sostener que es una noticia relativamente buena que el desempleo no haya subido respecto a la medición anterior es desconocer la realidad que en Chile, según esta misma medición, 100.000 personas han dejado de buscar trabajo, es decir, ha bajado la fuerza de trabajo. ¿Cómo pretenden reactivar solamente con gasto público la economía? Y que si finalmente se reactiva solamente con gasto público, ¿cómo lo pretenden hacer sin destrozar la regla fiscal? Lo que se pide es coherencia entre lo que se dice, que uno recoge que ha habido algún cambio de actitud en las últimas semanas de parte de las autoridades económicas, pero al final lo que se termina haciendo es otra cosa.